Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los que nos visitan. Nuestro celebrante de esta tarde es Padre Billy, le damos la bienvenida. Se ponen de pie, por favor. Padre Billy, le damos la bienvenida. Padre Billy, le damos la bienvenida. Padre Billy, le damos la bienvenida. Ahora la lluvia en su venta Sueña y promesa En el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Uff, yo tengo muchas emociones y muy nervioso sobre el juego de los padres Entonces yo creo que es mejor para mí hoy Orar y no ver el juego Los padres están en las manos de Dios Entonces hermanos y hermanas Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdón nuestros pecados Y nos lleve a la vida de Dios Amén Señor que en piedad 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 De nosotros Cristo te en piedad Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, que en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, que en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Dios, Padre todo poderoso. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, que en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Hoy eres todo lo que tú eres, Señor altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, que en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor, que en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el céu, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiástico El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias, no menosprecia a nadie por ser pobre, y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa en las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso, y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende, y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios 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 lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendía ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por medio, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino. A él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado. El que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Nos sentamos, querida familia. Bueno, hoy es el domun, domingo de misiones. La iglesia entera, no la iglesia de Roma, la iglesia toda y nosotros somos iglesia. Participamos generosamente para apoyar a la iglesia, el trabajo misionero de la iglesia. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos misioneros, cuántos religiosos alrededor del mundo, especialmente en países muy difíciles? Pensemos en los países musulmanes donde la iglesia es perseguida. Y aquí, gracias a Dios, pues estamos en un país de libertad. Podemos venir con mucha libertad y allá ellos sufren violencia, sufren injusticia, sufren, son minorías muchas veces y son perseguidos. Entonces, lo que ustedes generosamente, va a haber una segunda colecta, lo que ustedes generosamente den, mis queridos hermanos, es para algún hermano en el otro lado del mundo que nosotros vamos a apoyar generosamente con lo poquito y Dios va a multiplicar ese esfuerzo de ustedes. Muy bien, pero vayamos al evangelio de hoy. Van a salir chispas, ¿eh? Duro nuestro Señor. Ay, ay, ay. La semana pasada, Cristo hablaba de cómo debíamos de orar. Es decir, debemos orar. La semana pasada hablaba de esta mujer que insistentemente le pedía al juez, hazme justicia y dice el juez, pues porque esta mujer ya la tengo hasta acá, ya no me la quiero quitar, le voy a hacer caso. Y dice Jesús, así Dios, si ustedes son insistentes, persistentes en su oración, Dios les va a dar lo que ustedes necesitan. Pero ahora, Jesús nos presenta una imagen muy fuerte, muy, que pinta muy bien dos actitudes, nos dibuja muy bien dos actitudes. Y sería bueno que nosotros nos viéramos en alguno de ellos, son dos. Dice Jesús, fueron dos hombres, uno fariseo y el otro publicano. En pocas palabras, en el mundo judío, fariseo era justo a los ojos de la gente, era, pues alguien que estaba cerca de Dios. En cambio, el publicano que era colector de dinero, pues lo consideraban pecador. Es decir, entonces tenemos aquí, dice Jesús, dos personajes. Y van al templo, van con Dios. Y lo más hermoso de Jesús, en pocas palabras lo define, dice que el fariseo erguido, le decía a Dios, los dos le decían los dos lo mismo, Dios mío. Es decir, tanto el fariseo como el publicano lo consideraban su Dios, Dios mío. Pero miren la actitud de cada uno. Y a lo mejor yo puedo pensar, y hay que decirlo, hay que decirlo. Por eso Jesús lo dice, Jesús no atenúa la situación. Jesús la expresa, la dibuja, y nosotros tenemos que vernos en esas dos actitudes básicas. Porque en la iglesia sigue sucediendo lo que Jesús nos pinta. Y no solamente en la iglesia, en nuestra vida cotidiana. Este hombre, el fariseo, decía, mira, yo no soy como ellos. Yo no soy injusto, ladrones, adúlteros. Es más, yo no soy como ese publicano, verdad, porque él es pecador. Ayuno dos veces a la semana, pago el diezmo de todas mis ganancias. O sea, yo cumplo, yo cumplo. Y allá atrás, allá, un hombre hincado, no se atrevía ni a levantar los ojos. Señor, Dios mío. Perdóname. Ten misericordia de mí. Mucha gente en la iglesia Llega y Novenarios, Rosarios Y está bien. Claro que está bien. Pero aquí el problema es Cuando yo veo a los demás Y los juzgo Dios que es justo Inclusive en la primera lectura del Siracide Dice que Dios es un Dios justo Un juez justo Porque él no se deja impresionar por las apariencias Dios nos conoce perfectamente bien Y Dios sabe quiénes somos en realidad Y por qué este hombre Si hacía Lo correcto Era un hombre que cumplía con todo Era un hombre que cumplía la ley Era un hombre que pagaba ayuno Como mucha gente que lo hace aquí Viene a misa Reza rosarios Perfecto Qué bueno Pero Aquí mismo en la iglesia Juzga a los demás Los ve menores A los demás Y quizá Dentro de su conciencia Siente que él Es Que Dios le debe En pocas palabras Como una gente Algunas personas Me han dicho Mire yo le rezo a Dios Yo esto y lo otro Yo lo explicaba la semana pasada Y por qué Dios no me hace caso Es que jugamos con Dios No lo dejamos ser Dios Le exigimos y lo metemos en una cajita Y como el Como el Aquel hombre que frotaba La lámpara de Aladino Le frotamos a Dios Para que me cumpla mis deseos Pero no solamente Es esa actitud De nosotros Agresiva Contra Dios Porque lo queremos Que él haga lo que yo quiero Sino que además A nuestros hermanos Los vemos como alguien menor Porque yo soy mejor que él Y lo demostramos Eso es lo más difícil Y aquí en la iglesia Muchas veces Y quiénes son los justos Aparentemente Los que no le agradan a Dios Claro que hay que buscar A la persona justa Es una virtud La justicia Pero el problema Es la actitud Del soberbio Es una actitud Que nos Deforma No somos nosotros Y esa es la actitud Que no le gusta a Dios Es el soberbio Es el orgulloso Es el vanidoso ¿Cuánta gente Puede pasar por aquí Muy bien vestido Si llegan Y Abran que ahí va Don Infulas O en la camioneta Va Rebasan Y hacen a un lado A los demás Y hay un carrito chiquito Hay unos Hasta le aceleran Para que se oiga Se sienten seguros Son los petulantes Los engreídos Eso sucede En nuestros días En la iglesia Y a veces también En nuestras casas Con nuestros familiares No pues Mi cuñada Mi suegra Yo sé que es difícil Con las suegras Somos prepotentes Muchas veces En el trabajo No nos gustan Los demás Pues es que está Más piretito No le decimos Pero lo sentimos Y así Y Dios Nos ve Dios ve En nuestro corazón Porque Él nos conoce Muy bien Con Dios No podemos Usar máscara La hipocresía Eso significa Dos caras Y a lo mejor En la casa Llegamos Nos quitamos La máscara Y la ponemos La colgamos Para el otro día En la mañana Volvernos la poner Soy justo Soy bueno Pero Dios Ve Y a veces Eso es el obstáculo Para que Dios No nos escuche Ahora bien Y cuál era La actitud El publicano Era un pecador Era pecador Y aquí Yo les voy a hacer La pregunta ¿Quién de aquí Se siente justo? Todos somos Pecadores Todos debiéramos De venir Incarnos aquí Pedirle a Dios Y decirle Padre mío Perdóname Ten misericordia De mí ¿Quién es? Ni el Padre Ni el Padre Es el más justo Aquí Ni el más bueno Y eso que le va A pedir a los padres Por los Por los padres De San Diego Nadie hay Justo Todos somos Pecadores Todos Y miren la actitud Aquel hombre Reconoció Le pedió A Dios Ten misericordia De mí Y le decía Soy pecador Y dice Jesús Ese Se fue Justificado Porque Dios Ve el corazón Dios ve Tu corazón Dios ve Mi corazón Hay de esos jóvenes Que critican A sus padres Usted cállese No me diga nada Son atrevidos Los jóvenes De hoy El día de mañana Dios te va a ajustar Te va a poner En tu lugar O esos padres Que también A los hijos Los tratan Como Usted cállese También No diga nada Y ahí está Le digo Pobrecitos O a la misma esposa Van a salir Van a salir chispas Pero hay que decirlo No lo digas Yo aquí soy el Porque yo soy el Que traigo el dinero Es más Y tú vete a la iglesia Allí Vete Llévate a los niños Somos prepotentes En nuestro trabajo No nos gusta En fin No quiero Ustedes saben Cada quien tenemos Nuestra propia historia Ahora bien Y dice mi hermano Síguele No Cada quien trae Su propia historia Pero vamos a decir algo Vamos a decir algo ¿Por qué Nosotros El humano Y ustedes y yo Tenemos esa actitud Es que es la cuestión Del corazón Es que todo está En el corazón Todo está aquí Y yo me imagino Dios Que nosotros somos Como una sola familia Yo me pongo a pensar Padres Padres Papás Tú eres la escuela De tu hijo Tu hijo va a ser Lo que tú Le enseñes Y como tú actúes Si tú eres Prepotente con él En tu casa Con tu esposa Y te ven que tú eres Orgulloso Vanidoso Prepotente Injusto Ellos lo van a hacer La escuela De las virtudes La escuela De los hombres buenos De corazón bueno Está allí En la casa Y hay mamás Perdón por lo de mamás Sí, amigo Usted es el mejor Y en la casa Hay una niña Hay un niño Y al niño le dicen Usted A la niña Aguante Porque es su hermanito Porque es No Yo lo he visto eso No Y por eso Hay tanta agresividad Porque tenemos Un corazón duro Y vemos a todos Como yo puedo Con todos Y por eso Hay tanta agresividad En nuestra sociedad En nuestras familias En nuestra comunidad Porque yo soy El mero bueno El mandamás Este hombre Le decía a Dios Tú me la pagas Tú me la debes Mira todo lo que hago Para ti Con Dios No podemos jugar Porque es padre Porque es amor Y Dios Y Dios nos ve a nosotros Y a Dios Le da mucha lástima Le duele En el corazón Cuando dos hijos En su misma iglesia El uno ve al otro Cuando un hijo ve al otro Mamá Mira Mira me ve y no me quiere Porque le sacó la lengua Porque no lo sé A Dios le duele Entonces la pregunta es Papás Papás Los dos Papá y mamá ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le estás enseñando A tu hijo? ¿Le enseñas a ser prepotente? Sí, mi hijo Usted es el macho Usted no se deje Claro Que se cuide Que se defienda No les enseñamos El valor De lo que es solidaridad Mi hijo Apoye Ayude Etcétera A ser humanitarios Con los demás Sobre todo Con el débil Por eso aquí dice Que la oración Del pobre Del humilde Sube al cielo Es la más rápida oración De aquel De aquel corazón Que se sabe humilde Y nosotros Si no tenemos Un corazón humilde Para pedirle a Dios Que nos dé ese corazón humilde Va a ser muy difícil Que nosotros En nuestra vida Mostremos ese rasgo Que Jesús nos pide El día de hoy Un corazón limpio Humilde Solidario Abierto a los demás Donde no veamos A los demás Como enemigos Como chiquitos Como pequeños O como dice el Papa Descartados Gracias a Dios En esta iglesia No No se rían ¿Cómo se refleja En mi vida eso? En mi trabajo En mi escuela Con mi esposa Con mi esposo Con mi familia Con mis hijos Porque Dios Porque Dios ve tu corazón Con esto termino Dios le dice Al profeta Ve allí A la casa de Gesé Vas a ungir A David Perdón Al próximo rey de Israel Y va Aquel hombre Llega allí A la casa de Gesé Y Gesé tenía Seis hijos Seis hijos El próximo Rey de Israel Y luego Le dice El profeta Al papá Oye Llama a tus hijos Y llega Dice que llega Así dice La segunda De reyes Dice que llegó Un tipazo El primer hijo El mayor Así como uno de ustedes Tipo Ojos azules Etcétera O moreno Guapo Dice Guapo Y el profeta dijo Este va a ser el rey Y le dice Dios Este no es Que llame al otro Pasaron cinco hijos Ninguno de ellos Y dice que todos ellos Muy guapos Llamaban mucho la atención Y le dice Oyes ¿Tienes otro? Sí ¿Y dónde está? Allá anda cuidando Las burras Las borregas ¿Y quién es? El más chiquillo Oigan esto El más chico No de edad Era de edad Pero habla que era El que los hermanos Lo mandaban a que cuidara Los chivos Porque no lo tenían En cuenta Era el que menos valía Ese Vaya usted A cuidar las burras Y hasta lo regañaban ¿Verdad? Y llegó el jovencito Lo mandaron llamar Y dijo el profeta No vamos a comer No vamos a comer Hasta que llegue él Qué historia Es nuestra historia Y llegó aquel jovencito También dice que era De muy buen ver Pero era el más jovencito El más pequeño Y aquí ya dice mucho Y llegó Entró Y le dice Dios Ese es el bueno Ese es el bueno Lo ungieron Ese fue El rey David De allí Desciende Jesucristo Tronco de David Y saben Que le dijo Dios Al profeta Dice Es que los hombres Ven las apariencias Pero yo veo El corazón Dios ve Nuestro corazón Hoy pidámosle A Dios Que nos dé Un corazón Humilde Chiquito Sencillo Para que Dios Pueda caber Dentro de mí Cuando recibamos La Eucaristía Dios No cabe Jesucristo No se va a sentir A gusto En un corazón Inflado Fatuo Lleno de qué Lleno de él mismo Necesitamos Vaciarnos Para que Cristo Entre A nuestro corazón Y por eso Le pedimos Hoy a Dios Dios mío Ayúdame Limpia mi corazón Ayúdame A serlo humilde Para que crezcan En mí Todas las virtudes Que tú esperas Y para poder ver A mis hermanos Y a mis hermanas Y tratarlos Como tales Porque todos somos Una familia Delante de ti Amén Creo en un solo Dios A parte de todos A parte de todos los Vosotros El Salvador del cielo De la tierra De todo lo visible Lo visible Creemos Por el Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido El Padre De todos De todos Los siglos Y Dios De Dios Luz De Dios Dios Verdadeo De Dios Verdadeo En el bravo Como creado De la misma naturaleza De la Padre Porque todo Que por nosotros Somos hombres Y por nuestra Exaltación Y por nuestra Exaltación Y por lo De el Espíritu Santo Encerramos En la vida Y en el Espíritu Y por nuestra Casa En el Espíritu Y en el Espíritu De la Padre De el Espíritu De la Padre Que el Jesucristo Descendía Según las Escrituras Y su Dios Es que Dios Ha aceptado De la Iglesia De la Padre Y el Señor De la gloria Para buscar Salvos Y el Suenso En el Espíritu De la Padre De la Padre Que con el Padre Y el Hijo se sienta En el Salvador de nuestro Dios y en eludio o por tu propiedad Le's De Dios Con la confianza y humildad del publicano, elevemos nuestras plegarias hacia Dios. Por la iglesia, para que sea refugio del desvalido, roguemos al Señor. Por todas las personas que tienen puestos de autoridad en el campo de asistencia médica, para que sirvan con compasión, roguemos al Señor. Por las víctimas que sufren el desastre de la guerra o persecución, por las familias que luchan por adquirir las necesidades básicas de la vida, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, especialmente aquellos que se encuentran delicados en nuestra parroquia. Joel Muñoz, Julian Ramos, Alex Yu, Benedicta Sánchez, Joyce Bautista, Ted Cleared, Ella Gallet, Pablo Reyes Ortega, Alma Brodery, Jane Sotelis, Son Willing, Elion Nuesten, Alberto Álvarez, Edwin Bocat, Lili Luis Cohn, María Esther Andrade, Aurora Alcaraz. Y por todos los afectados de la pandemia y por los nombrados en la pizarra de oración, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, especialmente aquellos de nuestra parroquia, que ya han fallecido, Nicolás Zavala, Dolores Peeb, Ángela Becerra, Rafael Ramírez Limón, James Storr, y por los nombrados en la pizarra de oración, roguemos al Señor. Oremos por el alma de Andrés Reyes Jiménez, por quien se ofrece esta santa misa. Roguemos al Señor. Señor, escucha estas oraciones y las regalamos en el silencio de nuestro corazón. Por Cristo Cristo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, quiero darte, por amarte. Gracias, quiero darte, yo a ti, Señor. Señor, estoy feliz. Hoy estoy feliz porque te conocí. Gracias por amarte a mí también. Señor, yo quiero ser, Señor amado, como el malo, el malo del acuarelo. Amén. Señor, yo quiero ser, no más por vero. Toma mi vida hasta de nuevo, yo quiero ser un macho nuevo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes, sacudable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, de retrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en frente la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y santos y proclamamos tu gloria con alegría. Señor Padre Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está, que nos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente, exceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos en siempre. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cabez, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración, fíjate. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos Roberto y Ramón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la carrera. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se unieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han vuelto en tu misericordia. Amítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, y así con María, la Red de Madre de Dios, su Esposo Santo José, los opostores, San Marcos, San Diego, y cuantos debieron de tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Señor Jesucristo, que leíste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor. Que estés siempre con usted. Con usted. Con una familia, démonos unos a otros el saludo de la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es el correo de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significa para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor por los anuncios y la segunda coleta. La segunda coleta de hoy es para el Domingo Mundial de las Misiones. Esta coleta ayuda a cumplir las misiones del Papa Francisco. Gracias por su generosidad. Para aquellos adultos que desean completar tus sacramentos de iniciación, bautismo, y mera comunión o confirmación, u otros llamados a unirse a la Iglesia Católica, los registros de RICA han comenzado. Ahora es tiempo de inscribirse llamando a la oficina parroquial durante la semana. Gracias por su atención. Pásenla tarde. Y en lo mismo tiempo yo pienso que las catequistas están en la entrada de la iglesia para firmar los porteles de los niños. Gracias. 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 Gracias.